A esto yo nunca en la vida lo había visto entrenando, eh Estoy bajando mis ansias ¿Ansias de qué, Ope? Porque acabo de ver el tráiler de Spider-Man, No Way Home Ay, estás muy emocionadote, ¿no? Sí, estoy emocionado, estoy muy emocionado porque creo que ya hay Spider-Verse Creo que hay Spider-Verse Sí, me imagino que sí, estaría bueno que hicieras una reacción, eh Claro que hice reacción, solamente que fue en vivo Si quieres ver reacciones, sígueme por mi canal de Twitch Y ahí puedes verme haciendo directos Y haciendo reacciones a videos y jugando Jugando videojuegos y platicando con el chat y todo Muy buen dance Reaccionamos en vivo al Spider-Verse Y no puedo creerlo todavía, eh Estoy bajándole a mis ansias, estoy bajándole a mis ansias ¿Y si no hay Spider-Verse? No, ¿qué dijiste? Yo solamente digo que no te hagas muchas ilusiones No, 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 tiene que haber Spider-Verse Tiene que haber Spider-Verse No me pueden hacer esto, producción No me pueden hacer esto, producción Ustedes son amigos de los que hacen la película, ¿no? Díganles, díganles, por favor No podemos hacer eso si lo siento mucho No, no, necesito, necesito Después de haber visto el tráiler Necesito el Spider-Verse y no siento que me voy a volver loco ¿Qué pasó? ¿Qué te parece si grabas el episodio de hoy? Ok ¿Te parece? ¿Y creen que eso funcione? Sí, claro que va a funcionar, estoy seguro Muy bien, muy bien Tal vez, tal vez ver algunas peleas interesantes Tal vez ver algunas peleas interesantes Sí, ver algunas peleas interesantes Tal vez me sirva Anímate, anímate Buena idea Échenme la cortinilla Voy a comenzar con esto Échenla ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal Video de batallas de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy Tenemos preparadas unas batallas Detalla mundial Detallísima mundial Porque hoy va a pelear uno de mis personajes favoritos De todo Dragon Ball Oh sí, oh sí ¿Ven mi chalequito que llevo? No lo llevo por nada, eh Este chalequito lo llevo No por nada Sino porque soy fan Del poderosísimo Gojita Sama Y aparte porque soy una fusión Realmente también Lo llevo porque soy una fusión Sí, sí, en serio En serio No lo sabían Soy una fusión ¿De quién? Pues de yo de otro universo Y de yo de este universo Nos fusionamos Y nos hicimos otro yo De hecho, sale la fusión Hay un capítulo cerca de eso Si no viste Dragon Ball Xenoverse 1 Búscalo Porque hay un episodio Hay un video de eso En el que salgo fusionándome Con mi yo de otro universo Y me convierto Pues en el Epsilon Que ven justo ahorita Así que si no lo han visto Búsquenlo Se los dejo de tarea Como sea El día de hoy Tenemos batallas Bastante interesantes Como siempre Ya lo saben Que si estos videos De Dragon Ball Les están gustando No se olviden De apoyarlas fuertemente Con su like Y su comentario Y muchísimas gracias A todos los que apoyan Todas las demás series Y videos que se suben En el canal Les quiero decir Que son los mejores De verdad Miren, miren, miren Besote para ustedes Eh Grandes Máquinas Fieras Como sea Nos vamos a las batallas Del día de hoy Con el poderosísimo Gogeta De Dragon Ball Super Gogeta Samba Para los cuates Vamos a ponernos A este personaje Que le tengo unas ganas Tremendas Y siendo Gogeta Yo creo que este personaje Tiene que pelear Contra otros personajes Que estén A la altura No, no A este no lo voy a poner A pelear contra Gohan Ni contra Kirillin Menos contra Yamcha No, 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 no Tiene que pelear Contra personajes De su misma talla Así que vámonos Primero Que les parece Fusión Versus fusión Kefla Kefla Versus Gogeta Samba Si, 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 si A ver si me acuerdo De los combos de Gogeta A ver si me acuerdo De estos combos Ok Si, si me acuerdo No, 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 no No Kefla No Kefla Lo siento mucho Vas para allá Vas para abajo Eso es Apóyeme Senosama Usted me tiene que apoyar Senosama Oh, que hubo En toda la cara Oh, ay no Ay no Y ni siquiera Me estoy transformando En Zupa Ni siquiera Me estoy transformando En Zupa Esa yakin Hija de la pelona Siempre hace su ataque rompedor Pero no Una vez Uno de estos días No te va a salir Uno de estos días No te va a salir Mendiga Uno de estos días No te va a salir Hijo de mi estrella Gastando el que a lo tondo No Ande Ande Eso 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 Toma Víjate Es una fusión Se ve que es una fusión Se le nota Se le nota A Leguaz Venga Déjate venir Déjate venir Déjate venir Kefla Que aquí te lo tengo preparado Toma 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 Te regreso A sus cosas Grande Grande Gogeta Grande Gogeta Por allá Sin transformarse En Super Saiyajin Muy bien Vamos 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 Híjole No Ahora si me la pico Ahora si que me la pico Allá vas Toma 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 Y ahora tiene esa habilidad Como me gusta esa habilidad De Gogeta Porque hasta Los puedes trabar Si no tienen suficiente resistencia Con esa habilidad Incluso hasta los puedes trabar Uy Su rayito Su rayito Su rayito Por poco me da Claro Ese rayito no baja nada Pero si me da Yo iba a llorar Lo que te digo Lo malo de los personajes Que tienen mucha resistencia Es precisamente eso Precisamente eso Que se pueden desaparecer Una vez Deja de lanzarme A tus rayitos rojos No 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 Aquí te espero Aquí te espero Kefla Ven 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 Uy Trato de agarrarme Trato de agarrarme Pero no se le hizo Ah Se le acabó la resistencia No puedo creerme En lo que se le acabó La resistencia Se le acabó La resistencia No Adiós Adiós Kefla Sin resistencia No eres nada Se te acabó Toda la resistencia Te gastaste la resistencia Volando para la derecha Volando para la izquierda Te gastaste tu ki Lanzándome rayitos Locos A ver Pudo haber aprovechado Mejor sus habilidades Yo ni siquiera Tuve que transformarme En Super Saiyan Venga Un reto más Kefla Definitivamente no Desaprovechó Total y completamente Todas sus habilidades Necesitamos un reto Un reto más fuerte Que Kefla Dios de la destrucción Si Si Topo Dios de la destrucción Si Vegeta pudo Que Gogeta no pueda No Si Vegeta pudo Que Gogeta no pueda Venga Venga Ya está Vámonos Contra Topo Señor Dios de la destrucción Ojo que con Topo No sé qué habilidades tiene Igual me agarra de sorpresa Porque no sé No recuerdo Las habilidades que tiene Pero ahorita lo vamos a probar Ahorita lo vamos a probar Mira Toma No le vi No le vi Señor Topo Señor Topo Que onda Que no le vea La habilidad esa Trampas del Topo Se cree muy Dios De la destrucción El Topito Ándele Toma Esto de manera rápida De manera loca De manera psicópata Que hubo le Topo Que hubo le Topo Ay me agarró De una pata No Suéltame Topo Ah mendigo Topo Ah mendigas manotas Ah mendigas manotas Ah mendigas manotas Del Topo Toma Tomala Tomala Toma Eso es Eh Ah que buenos combos Que se abrita Goquita Sama Ah No puedo Pero que Lo hizo Pero cuanto tiempo Me duró Pero cuanto tiempo Me duró 51 segundos Madre santa Por eso No me transformé En Super Saiyan Con Kevla Por eso Precisamente No me transformé En Super Saiyan No hombre Goqueta Esta roto Eh Goqueta Esta roto Baja muchisimo A ver 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 No 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 Lo de Topo Lo de Topo Fue un fiasgo 51 segundos Duró Me voy a tener que llevar A un personaje mas OP Jiren Si hay un personaje Que se puede aventar Un tiro contra Jiren 100% de poder Debe de ser Goqueta Dieran ustedes Pero no esta en Super Saiyan Blue Yo creo que Que ni falta le hace Yo creo que Que en el puro Super Saiyan En base Tiene para pelear Contra Jiren Con el puro Super Saiyan En base Yo creo que no necesita El Super Saiyan Blue No lo se No lo se Pero ya veremos Justo en este momento Se va a decidir Quien es mas poderoso Un Oh bien Estos son los combates Estos son los combates Caray Estos son los combates Que yo queria ver Venga Venga Jiren 100% real No Estos son los combates Estos son los combates De los dioses Estos si son combates De dioses Y no tonterias Venga se Jiren Transformado en su paisa Y allí me lo voy a hacer calabaza Me lo voy a hacer calabaza Oh 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 Ya no tengo resistencia Ya no tengo resistencia Me agoté la resistencia Escapándome de Jiren Me agoté toda mi resistencia Escapando De mendigo Jiren Oh Me esta agarrando La batalla esta bastante Esta bastante igualada Esta bastante igualada Ah mendigo Con un ataque rompedor Toma 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 Me 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 Con esto Con esto Esa no se la tiné Esa no se la tiné Toma No No Se me desaparecio Se me desaparecio El señor Jiren El señor Jiren Esta a punto De velar No No Uh Kamehame Ah Toma En toda la cara En toda la cara Le metí el ataque En toda Ja 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 Nunca Mejor Atinada Esa habilidad Nunca Mejor Atinada Esa habilidad Según yo Le iba a lanzar Un Kamehameha Por error Me equivoqué De habilidad Y terminé Lanzándole No puedo creer Que le di justo En la cara Que timing Tan perfecto No Definitivamente Goqueta Pero esto No se va a quedar así Dice el marcianito 100% Real no fake Así que Esto se va a convertir En un combate Todavía más psicópata Dice que va a traer A unos compas Según dijo Jiren Esto no se va a quedar Así Voy a ir por mi barrio Y te vamos a partir la cara Y yo dije Bueno está bien Tú traes a tu barrio Yo traigo al mío Gogeta 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 Dirán ustedes Y el Super Saiyan 4 Que no Ese no cuenta Ese no cuenta Vamos a llevarnos A estos tres Gogetas Nada más Porque son Son como hermanitos Son como hermanitos El otro No se parece tanto a ellos Lo vamos a dejar Para después Hoy Van a ser estos tres Gogetas Contra Jiren Contra Broly Contra Black Válgame el cielo Ok Vamos a cambiar de mapa Porque si no Ya saben Que en aquel Siempre vienen todos Sobre de mí Y otra vez No En este también En este también Gogetas Ayúdenme Gogetas Unidos Jamás serán vencidos Ay por el maíz Ay hijo Me van rozando las nalgas Gogetas Unidos Jamás serán vencidos Gogetas Unidos Me viene persiguiendo Black Nada más Nada más Eso es todo Black Eso es todo Eso Eso Blackcito Toma Toma Venga 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 Te lo tengo preparado Aquí mira Todo para ti Toma No 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 Me quedé sin resistencia Demasiado rápido Me quedé sin resistencia No con este si me voy a tener Que transformar Este no es de los que se dejan Tan fácil Hola Venga Voy a recuperar un poquito De resistencia Me voy a transformar Para mandarlo a volar Y que me de un poquito de espacio Un poquito Eh si me pegó Que onda Que onda Si No Estoy atravesando en batallas ajenas Ok Ok Quien viene por mi Ahora viene Jiren No 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 Se intercambiaron Esto es tan fácil Falso 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 No Este ya se va a morir Este ya se va a morir Venga Me la pusieron fácil Se murió Se murió Y que creen Alguien va a venir por Jiren Alguien va a venir por Jiren Alguien va a venir por Jiren Y nosotros nos lo agarramos a patadas Claro que si Llegó Broly Y me metió una patada a mi Llegó Broly Y me metió una patada a mi Venga Se murió Broly Venga Se murió Black Somos unos dioses de la destrucción Somos unos montoneros Somos unos montoneros Somos unos montoneros No puedo creerlo Gogeta Super Saiyajin Se torció a dos Se torció a dos Es una coincidencia Que el Gogeta de Dragon Ball Z Es el que más mató No lo creo Venga Gogetas 17 Bienvenido al barrio Bienvenido al barrio De los Gogetas 17 Aquí te metes Y ya no sales Aquí entran 6 Y salen 3 Porque salen fusionados Y pues bueno Damas y caballeros Esas son las batallas De el día de hoy Tenemos entrevista exclusiva Con el señor Gogeta De Dragon Ball Super Cuéntenos señor Gogeta Qué le parecieron Estos combates La verdad yo pensé Que iba a ser más complicado Fue demasiado sencillo Sobre todo el topo No me duró ni para el arranque Creo que estornudé Y se murió Es que a lo mejor Tenía Kobikaka señor Puede ser Puede ser No tiene cubrebocas No No traigo La verdad no traigo Pero está en el coche Estoy en el coche Si quiere voy por el No 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 es necesario No es necesario Pero en general Cómo se sintió Con todos los combates Muy sencillo Muy fácil La verdad Todo bastante sencillo Giren 100% de poder Qué le pareció No 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 me sirvió No me sirvió Estuvo demasiado fácil Demasiado sencillo Yo creo que No volvería a pelear con ellos No los recomiendo No No los recomiendo No Pues que son hamburguesas O qué No Pero no los recomienda No Ok Perfecto Maravillosa entrevista Señores Espero que les hayan gustado Los combates De el día de hoy Esto fue Gogeta de Super De Dragon Ball Super Si les gustó el video No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario En la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Que tienen aquí abajo En la descripción Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Recuerden Dejar su apoyo En las demás series Del canal Que no son de Dragon Ball Se los agradecería yo muchísimo Para que sigan apoyando El canal de esa manera Y Epsilon Gamex Sigue existiendo Un día más También Si quieren seguirme Por Twitch Y ver los directos En los que estoy platicando Con suscriptores En los que juego Videojuegos varios Reaccionamos a videos Y hacemos un montón De tonterías más Puedes seguirme también Por Twitch Y no te pierdas Los directos Todos los días Ahora sí Yo me despido Y nos vemos La próxima Ah Chirrión Aquí no puedo hacer Bueno Ya Es que aquí no puedo Hacer el saludito Ni modo Ni Pepe Señora Gogeta Un gustazo Igual Igual Usted es medio aburrido ¿No? Es que Es que soy mitad Vegeta Ah Sí es cierto Ah Sí es cierto No Pues ahora Todo tiene lógica Todo tiene lógica Señor No 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 ¡Gracias!